En Casa de Pesca Edunor ingresaron las nuevas cucharas de Waterdome, ideales para spinning o bicasting. También todo tipo de artificiales, de superficie, de flote, de media agua, todo lo que necesitas para la pesca lo podes encontrar en Casa de Pesca Edunor en Monte Grande. Vicente López, 179, Buenos Aires, teléfono 011-4290-4411, www.casadunor.com.ar